Hola amigos del mundo, yo soy el profesor Bani Rodríguez, bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. El día de hoy vamos a solucionar el ejercicio que compartí en las redes sociales, y es muy sencillo, un ejercicio de aritmética. Dice así, 2 menos 2 dividido 2 por 3 más 3. ¿Cuál será la respuesta? Para solucionar esta clase de ejercicio debemos tener en cuenta el orden operacional. Vimos en la clase anterior que en el orden operacional primero debemos solucionar las potenciaciones y las radicaciones, segundo debemos solucionar las multiplicaciones y las divisiones, y es ahí donde la mayoría se equivoca. ¿Cómo se solucionan multiplicaciones y divisiones? Se solucionan en el orden en que aparezcan. Si aparece primero la multiplicación, entonces solucionamos primero la multiplicación. Si aparece primero la división, solucionamos primero la división. Tercero, ya cuando no existan ni potenciación, ni radicación, ni multiplicación, ni división, entonces podemos solucionar las sumas y las restas. Entonces vamos a solucionar el ejercicio publicado. Potenciaciones y radicaciones. No tenemos potenciación ni radicación en este ejercicio. Multiplicación y división. Sí, tenemos por aquí una división y tenemos también una multiplicación. ¿Qué se va a solucionar primero? En este caso, primero la división, que es la primera que aparece, y segundo vamos a solucionar la multiplicación. Entonces quedaría así. 2 menos 2 dividido en 2 me da 1 por 3 más 3. Entonces he solucionado la división. Ahora voy a solucionar la multiplicación porque es en el orden que aparecen en este ejercicio. Vamos a solucionar esta multiplicación. 2 menos 1 por 3, 3 más 3. Ya no hay ni potenciación, ni radicación, ni multiplicación, ni división. Entonces vamos a solucionar sumas y restas. Lo podemos hacer en este orden. Positivos tenemos 2 y 3. En total tenemos 5 positivos. Negativos tenemos solamente 3 unidades. 5 menos 3 es igual a 2. Y esta es la respuesta y única respuesta del ejercicio planteado. Amigos, ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase. Espero que repasen mucho en casa. No olviden suscribirse para estar pendientes de todos los tutoriales. Nos vemos.